Somos de No Tan Serio, te quería hacer una pregunta relacionada con el nuevo talk show de la televisión argentina. ¿Cree que no había ningún talk show más en la televisión argentina? Sí, es un talk show que está teniendo bastante éxito, por lo menos las mediciones, acompaña muy bien, y se está hablando muy bien de esta conductora. Vos, como referente del talk show, ¿qué opinás? No sé, es una chica rara, ¿no? No tiene así... pobre, no sé qué sé yo, rara, ¿no? ¿En qué sentido? No le importa a la gente, no tiene sensibilidad, no sé, no le importa contener a la gente, no le importa nada de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que te molesta de Fabiana? ¿Su forma física, su aspecto o su forma de conducir? No, conduce. La cámara de No Tan Serio es tuya. En este momento Fabiana puede estar mirándote. Te dejo el micrófono para que le hables directamente a ella, a través de nuestro medio. Yo te agradezco mucho. No te hablas. No, no puedo, no. ¿Sabe que yo voy a decir? ¿Habla lo que está diciendo? No te das cuenta que me envidia todo el tiempo. No me voy a hacer juicio, dame ser mi casa con mi cartera. No tengo ni bien. ¿Por qué no soy? ¿Dónde dice que es tu cartera? No hay un cartero. No tengo cosas importantes, todo lo que yo toque es importante, por eso no te toco a vos, insecto. Mirá si hay una bomba, mirá si hay una bomba, a ver, mirá si hay una bomba. Ah, por favor, la bomba la debes tener en el traste vos. ¡El culo! ¡Tengo una bomba en el culo! ¡Tengo una bomba en el culo! ¡Tengo una bomba en el culo! ¡Esto es una bomba en el culo a tu hermano! ¡No, no, mamá! ¡No, no, no! ¡Esto es lo único que falta! ¡Mira si llegamos a explotar! ¡Esplota el culo de tu hermano! ¡Es lo último que me faltaba! ¡Realmente! ¡No, mamá! ¡Pero yo no lo puedo creer! ¡Yo no aguanto más! ¡Carajo, mierda! ¡Mamá! ¡Te preso de esta voz! ¡Sí! ¡Para ir un vaso de agua! ¿Que me va a explotar? ¡No, no, mira! ¿Cómo te va a explotar? ¡Pero qué es lo que le hiciste! ¡Ojalá que explotara! ¡Ay, que sos tremenda, eh! ¡Sos un bicho! ¿Cómo le vas a decir que mejor que le explote? ¡Eso lo sacaste todo a tu padre! ¡Todo a tu padre! Mira, si vas a hablar de mi padre, ¡decime el nombre! ¡Decime quién es! ¡No puedo saber quién es mi padre! ¡De dónde vengo! ¡Necesito un dato, mamá! ¡Ay, yo no quiero pensar, Fabiana! ¡No quiero pensar más! ¡Estoy preocupada! ¡Estoy harta de estar en esta casa! ¡No quiero saber quién es mi papá, mamá! ¡Que no piense! ¡Que no piense, Fabián! ¡Mira! ¡Ahora, tú con la mierda! ¡Sabe que me fatidia eso! ¡Andale, parche! ¡Escucha! ¡Sí! ¡Tengo derecho a saber quién es mi padre! Mira, yo qué sé, tu padre, querida. Vos sacaste toda esa cosa de la farándula. ¡Decímelo, Fabián! ¡La locurita! ¡Decímelo, Fabián! ¡Decímelo, Fabián! ¡Decímelo, Fabián! ¡Decímelo, Fabián! ¡Decímelo, Fabián! ¡Decímelo, Fabián! ¿Qué fachamos? ¿Qué facha, mamá? ¿Facha? El Pacha Martel es tu padre. ¿El Pacha Martel? ¿Es mi papá? Sí. ¿Entonces yo? Sí. ¿Solo Lucrecia Martel? No, 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 no. ¿Solo Lucrecia Martel? No, no, solo Lucrecia Martel. Yo soy la hija del Pacha Martel y mi hija. Ay, necesito saber cosas de mi padre. Contame, contame cosas de papá. No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. No, 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 no me hagas acordarme. Era una cosa tremenda, tremenda. Era el momento más tremendo del Pacha. Eso, con eso, arriba, era el miembro. Yo soy pudorosa. Yo no sé cómo te estoy diciendo esto, Fabián. No, no me cuentes una cosa. Necesito saber otros detalles. Sí, así. Tu madre está... ¡Mamita, pobre, mamita! Tengo que sufrir, patrán, tanto. Gracias, papá. Qué horrible, horrible, horrible. Yo me hice que lo ahogaba, te culo. ¿Qué estás haciendo, mamá? Es una barbaridad lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? No, mamá, quiero saber si es la de igual a la de mi papá al Pacha. No, no, no. Es que tu padre no es el Pacha. Yo no sé cuál es tu padre. El tiempo no sabes cuál es el papá de Norman. No sé cuál es tu padre. Porque, Fabián, me acuerdo porque tuve un momento de lucidez. ¿Y el mío? El tuyo, no. El tuyo, no. Pero mira, mamá, mira. Fíjate por eso parece a él. ¿Y el tuyo? No, yo la vi diez mil veces y no se parece a ninguna. No, no, no. No es, no es. No es eso. ¿Sabes qué? Yo quisiera saber quién es tu padre. Es para cararlo a trompada, para matar. Ahí viene el doctor. ¿Qué doctor? Ya, cachaca. ¿Qué doctor? Ahí está. Buenas noches. No, mamá. Buenas noches. No me encanta. No me encanta. No, mamá. No, mamá. No pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que es una rena. Ahí está. ¡Nubioso! ¡Fabiana! ¡Qué vida, ¿cómo anda? ¡Está el partido bien! ¡Qué bien la veo, ¿eh? ¿Cómo me ve? Una obra de arte en mis manos. ¿Ya cómo que me quedó? Muy bien. Venga, que le voy a presentar a mí. Bueno, no, no, no. ¡Fabiana! ¡Ay, chicas! ¡Chicas! ¿Qué están haciendo? ¡Chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Pero, por favor! ¡No puede ser! ¡Está saca fotos! ¡Fabiana! El doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Quién está? Buenas noches, Fabiana. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Bien, contale a Fabiana. La televisión. Nos vemos en casa siempre, Fabianita. Es un seguidor. ¡Qué lindo! Mi madre, mi madre, mi esposa. Yo con usted, con su programa lloro muchas veces. ¡Ay, amor! ¡Qué lindo, gracias! Podría llamarse de cualquier forma, pero el del programa es una mierda. Es lo que te da de comer, ¿sabes? Ay, empecemos otra vez. Otra vez se va a empezar con lo que empezaba de comer. Pone, se necesita otra cosa. La gente quiere ver otra cosa, Fabiana. ¿Sabes lo que quiere ver la gente? ¿Qué quiere ver? A mí, mamá. A mí quiere ver la gente. La gente mi idolatra. ¡Me ama! ¡Me ama como soy! No seas engrupida, no seas ilusa, mira. Y cerrá las piernas porque te está mirando todo el mundo. Escúchame. Dígame, Fabiana. Dígame, Fabiana. ¿Y qué piensa cambiarse? ¿Qué piensa ponerse? ¿Qué le va a agregarse? Yo creo que se va a agregar de todo. Porque la gente necesita... ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es? Decide, Norman. ¡Tinelli! ¡Es un genio! ¡Tinelli! ¡Es un genio! ¡Ve a Norman, que es un solete, que es una mierda! ¡Mira cómo sabe que tiene que ver su teléfono! ¿Y qué quiere ver la gente? Quiere ver teta, quiere ver culo, y mientras más te muestres, más te prende el televisor y más te interesa. No necesito nada, vamos. A ver, Fabiana. A ver, Fabiana. ¿Qué es el cuerpo? A ver, Fabiana. ¡No! ¡No, culito! ¡Lo sacaste al facha, el culo! El facha tenía mucho de adelante y nada de atrás. No, 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 no. A ver, Fabiana, a ver, Fabiana, a ver, Fabiana. Fabiana, yo creo que acá podemos hacer un trabajo excelente, señora, ¿eh? ¿Le digo? Lo que le decíamos, si hace, después hacemos dos por uno, así puede ser. Pero eso lo vemos. Esto es difícil. Esto es difícil. Fabiana, relájense, pero yo acá lo que veo es... Busto. Busto. Sí. Glut. Mucho. Aro de oro para levantar la boca. Aro de cebolla. Te metes aro de cebolla en el culo y yo le grababa. Y llora, mami, llora. Mi culo chupo. ¿Cómo me llora? Yo estoy bien como estoy, mamá. Estoy bien, estoy bien. No, no, no estás bien. La cara de putona la tenés porque... Lo que no te da es con el cuerpo porque no hay armonía. ¿Vos decís que yo tengo cara de putona? Sí, sí, porque esa cara de putona no da con el cuerpo, Fabianita. Bueno. Ay, me alegra. Me alegra que te guste eso que te dice mamá. Porque viste que mamá siempre es sensata y te dice la verdad. A ver, Fabiana, si podemos ir quitando la ropa para tomar algunas medidas. Yo sé, ¿de la ropa yo? Bueno, yo sé, el cirujero plástico, tengo que mirar, voy a operar. Mamá, por favor. Disculpame. ¿Quién te dijo de sacar la ropa? ¿Vos venís a hacer el degeneradito, a buscar carnecita fresca acá? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que da mi hermana? ¿Por qué no te sacas la ropa primero? ¿Por qué no te sacas la ropa? Te vemos los huevitos, no sé lo que está. ¡Aquí está! ¡Avivalita, está con la familia! No confundan. No confundan. Ustedes tienen que ser un cirujero plástico prestigioso de este país. Y tengo que mirar, quitándose la ropa. ¡Aquí está esa vocecita de falso! No quiero que te cambien la cara de marioneta que tenés. ¡Anda! ¡Ya, ya! ¡La cara de acá! ¡La cara de acá! mamá no las va a fallar. ¿Qué somos? ¿Qué familia somos? ¡Una familia de la Zambuca!